¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Marisita Colors. El día de hoy vamos a tejer a Crochet un bello vestido para bebé. Este vestido está del tamaño para entre 6 y 9 meses. Lo he tejido con un ganchillo número 4 y con lana, acrílico, es este hilo de acrílico, de varios colores. Es preferible para el vestido, si vas a usar diferentes colores, utilizar la misma marca, para que sean, por ejemplo, esta rosada es de la misma marca de esta, entonces son del mismo grosor, para que no vaya a haber muchas diferencias a veces cuando cambiamos el hilo. Yo he utilizado un polo y con este polo me he basado en la talla para el cuello. Este polo dice aquí entre 6 y 9 meses. Si tú vas a hacer para más pequeña el vestido, siempre es preferible que tengas un polito, algo, una prenda para que puedas tener las medidas, ¿no? El aproximado, no tiene que ser exacto. Bueno, yo voy a empezar con este color rosa. Este cuello de aquí tiene 47 cadenetas más 3, son 48 varetas. Yo voy a hacer acá la muestra. Bueno, voy a tejer acá la mitad de este vestido. Si yo he puesto acá 48 varetas, yo tengo que hacer 24 varetas. 24 varetas son 23 cadenetas más 3, por eso es 23 más 3 es 24. Si tú quieres hacer 30 varetas, serían 29 más 3. Esas 3 siempre van a ser la primera vareta. Bueno, voy a empezar con cadenetas. Esta es mi técnica de hacer las cadenetas. Empezamos con la primera cadeneta. Para mí esta es la primera cadeneta. Voy a tejer 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23 cadenetas más 3 son 24. Recuerden, así ustedes tienen que hacer sus cálculos. Si van a hacer 50, por ejemplo, 50 varetas son 49 cadenetas más 3 cadenetas. Bueno, acá adicionales 1, 2 y 3 y voy a ingresar en el cuarto punto. Donde sale este lacito, esta es la primera. 1, 2, 3, 4. Acá voy a empezar a tejer la primera vareta. ¿Cómo es la vareta? Es lana sobre la aguja. 1, 2, 3, 4. Ingresamos. Traemos el hilo. Ya tenemos 3. Lana sobre la aguja. Pasamos por 2. Lana sobre la aguja. Y pasamos por los dos últimos. Estas de aquí son la primera vareta. Entonces aquí, en esta hilera, solamente voy a tejer 24 varetas. Entonces, en cada punto vamos a tejer una vareta hasta tener las 24, ¿no? Este tiene 47 más 3 cadenetas que hicieron 48. Estoy terminando las 24 varetas en la primera hilera. Esta es una muestra. Vamos a ver de qué tamaño sale. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Y ya sabes, hemos tejido 23 cadenetas más 3. Esas 3 representan a la primera vareta. Por eso son 24. Ya tenemos las 24 varetas. ¿Cómo he medido yo? Yo con este polo, que es de una talla de entre 6 y 9 meses, he medido el contorno del cuello. Este no llega porque esta es la mitad, ¿no? Este tiene 24 y mi vestido tiene 48 varetas. Esto está midiendo con mi hilo y mi ganchillo que estoy utilizando, está midiendo casi 14 centímetros. Pero tú vas a medir por todo el contorno, vas a hacer de repente un centímetro más. Y como al final esto va a tener botones, no hay ningún problema. Bueno, ahora vamos a cambiar el color. Y voy a hacer lo que vendría a ser este color pink. Entonces, aquí que ya hemos terminado esta hilera, voy a tejer aquí. Pasamos el hilo primero y acá voy a tejer 1, 2 y 3 cadenetas y volteo el trabajo. Este hilo ya al final lo vamos a coser. Vamos a, miren, duplicar, no duplicar, solamente vamos a duplicar este primer punto acá, donde está este, este primer punto, acá voy a entrar y voy a tejer otra vareta. Entonces, como las primeras cadenetas hacen como una vareta, entonces es como si tuviera dos varetas en un solo punto. A continuación, voy a tejer aquí una vareta sola y en el siguiente punto otra vareta sola. Es algo así como nuestros gorros, pero he cambiado algunas, como estamos aumentando, he cambiado. Bueno, después de haber tejido estas dos varetas solas, en el siguiente punto voy a tejer dos varetas juntas, una y dos varetas juntas. Esto es lo mismo que he hecho con mi vestidito, solamente que esta muestra tiene 24 y mi vestidito tiene 48 puntos. Pero ya sabes, tú tienes que medir con el contorno de la prenda que vas a hacer para el bebé que vas a hacer, ¿no? Para la bebé. Dos juntos, dos solos. Dos juntos, dos solos. Acá en el siguiente, nuevamente, uno. Y en el siguiente punto, arriba, miren, arriba. Tejemos la vareta sola. Y en el siguiente punto nuevamente, las dos varetas juntas. Entonces, así vamos a repetir hasta terminar esta hilera. Tejiendo aquí la segunda vuelta o hilera de nuestro vestidito de bebé. Miren, acá en esta segunda vuelta son dos varetas juntas, dos varetas solas. Dos varetas juntas, dos varetas solas. Y al final, aquí están las cadenetas, acá tejemos dos varetas juntas. Ahora que ya hemos tejido esta segunda hilera, voy a cambiar el hilo y voy a cambiar el hilo aquí y vamos a seguir con los aumentos. Porque esto, esta parte de acá arriba, todos son, he estado haciendo aumentos y les estoy mostrando. Bueno, entonces acá que ya hemos cerrado y terminamos con las dos varetas. Y pasamos nuevamente el hilo. Este hilo al final todos los tenemos que coser porque, bueno, estamos usando varios colores para que salga el vestido muy bonito. Bueno, nuevamente tres cadenetas. Una, dos, tres cadenetas. Y volteamos el trabajo. Y acá nuevamente vuelvo a tejer en este punto que está acá, adelante, el primero, tejemos una vareta. Entonces acá ya tenemos dos varetas juntas. Entonces acá voy a tejer tres varetas solas. Entonces en el siguiente punto, arriba, vamos a tejer una, dos y tres varetas solas. Y nuevamente dos varetas juntas. Ya saben, esta muestra tiene veinticuatro puntos, nada más. Dos juntos, tres separados. Que son tres solos, que son una vareta en cada punto. Y nuevamente dos varetas juntas. Entonces esto ya vamos a repetir. Dos varetas juntas y tres varetas solas. Vamos a ir a la tercera vuelta con el color verde. Hemos tejido dos varetas juntas, tres varetas solas, dos varetas juntas. Y miren, hay dos varetas juntas y aquí yo debería tejer tres varetas solas. Entonces, no voy a tejer las tres varetas. Solamente acá tengo la primera sola, en el siguiente punto la segunda vareta sola. Y aquí nuevamente donde están las cadenetas, acá vuelvo a tejer las dos varetas juntas. Porque en los bordes siempre tejo dos varetas juntas. A continuación, cortamos el hilo, ya lo tengo cortado, y vamos a cambiar por el nuevo color. Pasamos el hilo y aquí voy a tejer tres cadenetas. Una, dos y tres. Volteamos el trabajo. Y acá, en el mismo punto, voy a tejer nuevamente otra vareta. Entonces, siempre son como dos varetas juntas, ¿no? Bueno, a continuación voy a tejer una cadeneta sola, suelta, no tan apretada. Y voy a saltar un punto y voy a ir al siguiente. Salto este y voy al siguiente. Y aquí voy a tejer una vareta. Acá nuevamente, una cadeneta suelta. Y saltamos este punto y me voy al siguiente punto. Y miren, ya estamos formando los arquitos. Que son estos con el color amarillo, lo hice yo. Son los mismos. Entonces acá vamos a continuar a repetir toda esta hilera lo mismo. Una cadeneta, saltamos un punto, arriba, ya saben. Arriba. Aquí tejemos nuevamente otra vareta. Una cadeneta. Una, dos. Bueno, seguimos aquí con nuestro bello vestidito de bebé. En esta hilera estoy tejiendo una vareta en un punto y una cadeneta. Una vareta, una cadeneta. Una vareta, una cadeneta. Y siempre saltando un punto, ¿no? Nos vamos al segundo. Bueno, a continuación, acá salto y voy al siguiente punto. Y acá, miren, encontramos estas cadenetas. Y aquí volvemos a tejer dos varetas juntas. Todo eso es para que el hilo, el filo de nuestro vestidito, de la parte de atrás, quede más conciso, ¿no? Entonces acá tejemos las dos varetas. Y ahora vamos a cambiar el hilo. Este vestido tiene cuatro colores. Uno, dos, tres, cuatro. Del amarillo paso al verde nuevamente. Voy a utilizar nuevamente el color rosado. Siempre por donde hemos terminado, acá voy a cortar el hilo. Dejo más o menos un poquito de hilo para poder coserlo bien en nuestro tejido. Y voy a utilizar nuevamente el hilo rosa o rosado. Nuevamente paso, pasamos. Y acá vuelvo a tejer, miren. Esta vendría a ser la quinta hilera. Acá voy a tejer, miren. Una, dos y tres. Y volteamos el trabajo. Al lado de este punto, aquí, en el primero, vuelvo a tejer una vareta. Entonces, estos hilos, ya sabes, lo puedes ir amarrando. Al final igual se van a coser con aguja punta roma. Bueno, aquí donde encontramos este arco, voy a duplicar, ¿no? Acá tengo una cadeneta, ¿no? Aquí había hecho una cadeneta. Bueno, pues ahora aquí voy a tejer dos varetas. Esta hilera solamente vamos a hacer varetas. Dos varetas. Y sobre la vareta, miren, sobre la vareta, vuelvo a tejer una vareta. Y nuevamente, donde encontramos el arquito, tejo dos varetas. Entonces, voy a continuar una vareta donde está la vareta. Y dentro del arquito, dos varetas. Viendo en esa hilera, he tejido dos varetas juntas en el arquito y una vareta sola sobre la vareta de la anterior vuelta, de la anterior hilera. Entonces, aquí, nuevamente, encuentro la vareta y tejo una vareta arriba, miren. Y aquí, en el arquito, nuevamente, tejo dos varetas juntas. Aquí encontramos las dos varetas que tejí. Miren, acá tejí. Entonces, acá tejemos una vareta sobre la misma vareta. Y en las cadenetas, dentro de la cadeneta, en la tercera, entramos y tejemos la última vareta. Perfecto. Ahora, cortamos el hilo nuevamente. Y voy a cambiar. Después del rosa, viene el color naranja. Entonces, con el color naranja voy a hacer lo que me corresponde con ese color pink. Y aquí pasamos el hilo nuevamente. Acá voy a tejer una, dos, tres cadenetas. Volteamos el trabajo. Después de haber tejido las tres cadenetas, en el siguiente punto, aquí, arriba, voy a tejer como una vareta sin terminar. Nuevamente, en el mismo punto, otra vareta sin terminar, miren. Y acá voy a tejer los tres juntos y una y dos cadenetas. Son tres varetas juntas que vamos a tejer en esta hilera. Saltamos, uno, dos, tres, en el tercer siguiente punto voy a tejer lo mismo. La primera vareta sin terminar, engancho nuevamente, entramos en el mismo punto y tejemos la segunda vareta sin terminar, enganchamos, entramos y tejemos la tercera vareta sin terminar. Ahora tengo cuatro puntitos, cerramos los cuatro. Y aquí, una y dos cadenetas. Todo esto vamos a repetir en toda esta hilera. Nuevamente, una, dos y tres, arriba. Uno, dos, tres, arriba. Nuevamente voy a tejer lo mismo. La primera vareta sin terminar. Pasamos por dos y ya es la segunda vareta. Enganchamos, entramos, traemos un hilo, pasamos por dos y ya tenemos tres varetas sin terminar. Cerramos los cuatro, sueltas, no es apretar mucho. Y acá nuevamente sueltas las dos cadenetas, una y dos cadenetas. Vamos a terminar aquí nuestra una, dos, tres, cuatro, cinco, sexta hilera. Chao.